El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 9 a 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no hace lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Si ustedes se acuerdan, hace ocho días, precisamente el domingo pasado, el Señor, en este mismo capítulo, nos decía que Él es como un árbol, y que nosotros somos sus ramas, somos como ramaje de Dios. Es decir, todos debemos llevar a Jesús dentro de nosotros. Yo diría que así como todas estas plantillas, todas estas plantas, llevan la clorofila que les da el verde, y llevan todo un espacio que va dando fuerza a su crecimiento. Nosotros debemos llevar siempre a Cristo en el corazón. Donde quiera que estemos, nosotros debemos ser Cristo, porque somos rama de aquel tronco que es Él. Y por lo tanto, participamos. ¿De qué participamos? De dos cosas que nos dice ya más ampliamente el Evangelio de hoy. Nos dice, en primer lugar, que somos hijos del Padre, así como Él es el Hijo del Padre, porque nosotros, unidos a Jesús, somos entonces también hijos del Padre. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos entonces amigos de Dios. Por eso, Él nos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si ustedes tratan de vivir como yo vivo, y mi vida es darle gusto al Padre, y mi gusto es estar siempre bajo esa caricia y presencia del Padre. Los santos, por lo regular, se han hecho con ese pensamiento fundamental. Yo voy a hacer énfasis en que soy hijo del Padre, que soy amigo de Dios, y que por lo tanto, debo vivir como Cristo, que es hijo de Dios, y es por lo tanto, amigo de Dios y de todos. Formamos entonces el pueblo de todo el ramaje divino. Somos el pueblo de Dios. Y hemos recibido entonces su paz y su amor. Y tratamos de vivir como lo que dice el Evangelio. Amense unos a otros. Ahora en Semana Santa, me pasó algo que me hizo pensar, y creo que se aplica al Evangelio de hoy. Íbamos en la procesión, mucha gente, varias cuadras, y iba un guardián del orden, un señor policía, allí, pues acompañando, porque era orden ya de acompañar todas estas manifestaciones. Y él me comentaba y me decía, Padre, pues aquí yo estoy gozando, y en el fondo estoy descansando, porque mire esta multitud de gente. Y yo sé que aquí nadie va borracho, nadie lleva licor, nadie lleva armas, aquí nadie grita odios, aquí todo el mundo va tranquilo, aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, y yo veo que todos caminan, casi, como con una sonrisa en su corazón, y con una plegaria en sus labios, y todos se sienten hermanos. Eso me hizo pensar que, es que ese es el Evangelio de Jesús. somos hermanos, caminamos como un pueblo unido, como miembro del Señor, por lo tanto, nos queremos, nos amamos, no nos combatimos. Y él decía, qué distinto es a otras manifestaciones donde tenemos que estar pendientes, porque hay armas, hay droga, hay odios, hay destrucción, en cambio aquí, no veo sino amor, paz, construcción, plegaria. El pueblo de Dios, la iglesia bendita del Señor. Seamos entonces iglesia del Señor, que el amor mutuo vive este querer de Jesucristo hoy. Por eso, Señor, gracias por congregarnos en la iglesia, gracias por hacernos hermanos, gracias por invitarnos a amarnos unos a otros como Tú nos amas. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.